Segmentos de moda infaltables en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Su especialidad son los vestidos de fiesta. Su sello distintivo es la originalidad en cada prenda y su estilo inconfundible es la elegancia en cada detalle. Así es la colección de Sol y Luna, que presenta año a año para Simplemente Corrientes, con diseños como este que desfila Verónica Breguens, que combina pollera tubo y croc top de gabardina satinada con spandex en el siempre vigente negro, que se realza con las aplicaciones de encaje en tonalidad nude. Se lucen en los pies una original creación de Luciano Marra. En imágenes, un vestido cuya tonalidad aporta romanticismo y elegancia a la vez. La falda larga, de gasa cortada en doble capa, desfine una silueta etérea y muy femenina, que le da el marco perfecto al gustier de microtul y encaje, cuyo protagonismo se enmarca con destellos de lurex. En primer plano, las sandalias con plataformas y tacos cuadrados en oro y nude. Textura de encaje con spandex para este diseño largo que desfila nuestra modelo, en el que se conjugan sensualmente los bordados multicolores confeccionados a mano, en hilos de seda y las transparencias propias del género. Se lucen en los pies sandalias de tacos cuadrados de cuero graneado. En la última pasada, Sol y Luna le ofrece este diseño largo confeccionado en chantun de seda con falda amplia que se define con tablas. El bustier de microtul, delicadamente atrevido, está totalmente recamado con piedras y espejitos plateados. En los pies, una creación bien vintage de Charol Rosé. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies. Ausente con aviso para Estela Maidana, a quien le adelantamos saludo de cumpleaños el próximo 30 de octubre. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado y maquillaje.